Buenos días a todos quienes nos siguen en su canal y nos siguen en nuestra página web estamos guardándonos este recuerdo hermosísimo de nuestra pequeña chiquitita Ligüey que está con sus bebés, ya tienen 8 días, están divinos, acá están y ella está muy mimosa con sus bebitos, chiquitita, amor, chiquitita, no, ella no quiere saber nada de la cámara pero nada, nos gusta quedarnos con este recuerdo de estos bebés tan hermosos bueno, gracias a todos por seguirnos y por compartir esta dulzura que es nuestra pequeña niña con sus bebés Ligüeycita, Ligüey, Ligüeycita bueno, verán que es una mamá muy atenta, muy impecable con sus bebés limpiándolos para que estén siempre impecables es una de las cosas que nosotros más cuidamos en nuestro criadero justamente es la higiene y por eso también las madres siempre están impecables nos vamos con esta carita divina de nuestra niñita chau chau este recuerdito es para papá Alberto con esta belleza